Son 24 marineros los que se encuentran desaparecidos tras el paso del huracán Otis en el puerto de Acapulco. La organización Búsqueda Marina, que se creó por los familiares de los desaparecidos, continúan reuniéndose con las autoridades para dar con el paradero de los marineros y capitanes que se quedaron a cuidar las embarcaciones. Enrique Andrade Rodríguez informó que debido a que las empresas aseguradoras harían la revisión de las embarcaciones, los patrones no querían moverlas. Del grupo que levantaron una investigación, una denuncia por desaparición. Pero en lo que hemos estado encontrando ahí en internet o algo, mucha gente está buscando por su propia cuenta, o sea que no han levantado hasta el momento una denuncia por la pérdida de esa persona. Pide a los familiares de los desaparecidos que acudan con las autoridades a dejar su prueba de ADN para identificar los cinco cuerpos que se encuentran en CEMEFO. Jairo Méndez en Alente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.